La International LT no es una tractomula cualquiera, es una super máquina que desde su creación estuvo pensada principalmente en el conductor, ofreciendo una espaciosa cabina, muy confortable, segura y por supuesto con una gran visibilidad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes un modelo que también se destaca por su diseño, la aerodinámica y por supuesto la eficiencia en los servicios que ofrece al transportador. Y en efecto, como les conté en un principio, la serie LTD International fue creada para satisfacer las necesidades de cualquier transportador. De entrada, su imponente apariencia salta a la vista con un gran diseño que sobresale de donde vaya. Además, esta gran tractomula se complementa con un interior muy sofisticado y un rendimiento excepcional gracias al poder de su motor Cummins X5 Euro 5 que está disponible en dos configuraciones diferentes, ya sea de 450 caballos o 485 caballos de potencia con capacidad de carga de 52 mil kilogramos. Por supuesto, este tren motriz cuenta con el sistema de post tratamiento Cummins que favorece una gran eficiencia gracias a un nuevo diseño de flujo continuo que permite un mejor control del calor. Este sistema integrado es hasta 40% más liviano y un 60% más pequeño que algunos sistemas de dos partes. A su vez, el motor de la International LT cuenta con una unidad de control electrónico ESM individual de alta capacidad, el cual brinda un desempeño y eficiencia extraordinario, lo que trae como consecuencia un ahorro considerable en los costos operativos. Y así no lo crean, este tractocamión parece haber sido diseñado para las exigentes condiciones geográficas de nuestro país, con ascensos y descensos muy pronunciados, por supuesto, cambios de clima muy bruscos y una infraestructura de carreteras que exige al máximo cualquier camión. Y para enfrentar las desafiantes carreteras de nuestro país, la serie LT cuenta con una suspensión neumática de trabajo severo Hendrickson Primax, con una capacidad de carga de 46 mil libras que viene con amortiguadores y barras tensoras longitudinales, además de transversales, brindando el mejor respaldo al conductor. Y dentro de las características, para destacar en esta tractomula, está la mayor distancia del parachoques a la parte posterior de la cabina, son 317 centímetros, mejorando la aerodinámica y distribución de peso. Otro aspecto que vale la pena mencionar es el tamaño y el espacio de los peldaños y los soportes que permiten subir y bajar de la cabina de una manera mucho más cómoda y segura. Y una vez al interior, el diseño de las puertas, los espejos y las ventanas están ubicadas de una manera que reducen la tensión del cuello, la verdad es que ofrecen una muy buena visibilidad. Lo mismo que todos los botones y los interruptores, miren, están enfocados directamente al conductor. Además, que ofrecen un muy fácil acceso. Y en cuanto a seguridad, la serie LT no negocia con esto, cumpliendo con los más altos estándares en su segmento, pues cumple con las premisas de International, las cuales se centran en proteger la integridad del conductor, la vida de los demás actores viales y la carga que se transporta. Y un dato interesante en el diseño de la cabina de la serie LT es que la marca estudió meticulosamente más de 500 puntos de interacción entre el conductor y el camión. Por ejemplo, tuvieron en cuenta aspectos de ergonomía, desde lo que el conductor ve, la manera en que se mueve y cómo puede manejar de la mejor manera posible en cualquier situación. Y según la preferencia de los clientes, esta serie LT de International puede venir con el sistema Lane Departure Warning, que es una alerta sonora la cual advierte al conductor que se está saliendo de la vía. Entonces, si tiene por ejemplo un microsueño, ella le alerta. Adicionalmente, también puede traer el sistema de mitigación de colisión Wingman Fusion Bendix, la cual protege al conductor mediante un freno automático ante cualquier eventualidad. Este sistema funciona gracias a un radar instalado en el frente del bumper y una cámara ubicada en el vidrio del panorámico. A este dispositivo se le suma el Display Blind Spitter, el detector de punto ciego, el sistema electrónico de control de estabilidad, el sistema de frenos antibloqueo y las bolsas de aire laterales del Roltec para el conductor y pasajero. Todo esto que les mencioné es opcional a la hora de configurar la tractomula. Y además de todo esto que les he contado, hay más atractivos que hacen que la serie LT de International sea considerada la tractomula de tractomulas y una de las preferidas por el gremio de los transportadores. Este modelo además cuenta con las ventanillas laterales de una sola pieza que ofrecen al conductor una línea de visión mucho más clara, como les conté anteriormente, la palanca de cambios en la columna de la dirección permite al conductor mantener los ojos en la carretera, este solo aplica en la caja automatizada, los faros mejoraron la visión nocturna, el sistema de aire acondicionado descongela y desempaña mucho más rápido el panorámico, el interior es más ergonómico y con mayor espacio para los codos, las caderas y las piernas, el tablero de instrumentos de lujo permite monitorear el consumo de combustible y otras alertas importantes, los interruptores están agrupados por frecuencia de uso para que sean más intuitivos de encontrar, las nuevas pantallas aseguran que cada instrumento sea elegible en cualquier tipo de iluminación y ahora la guaya de la corneta está reubicada en una posición mucho más tradicional e intuitiva. Y teniendo en cuenta los cambios drásticos de temperatura, la International LT podría venir equipada con un aire acondicionado independiente de máximo rendimiento, el cual cuenta con baterías adicionales que le permiten tener una autonomía de hasta 8 horas de aire y hasta 10 horas de calefacción, esto es opcional en las versiones con camarote. Gracias a ello puede estar en funcionamiento todo el tiempo sin consumir combustible, un punto que se ve reflejado al final en el bolsillo. Y con todo el respaldo de Navitrans y el servicio postventa a nivel nacional, la serie LT está disponible en tres versiones diferentes, la Classic, la Diamond y la que viene con Camarote, todas con características únicas que la hacen especial. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta impresionante tractomula? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video.